En el marco de la conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, se llevó a cabo la ceremonia de clausura del curso integrado de Ayuda Humanitaria 1 por parte del Centro de Adiestramiento de Ayuda Humanitaria CARA en las instalaciones de la Escuela Técnica del Ejército. Hemos tenido a bien llevar a cabo lo que es la clausura del tercer curso de Ayuda Humanitaria de Rescate dentro del marco de la CEFAC, en el cual nuestro ejército cuenta con el Centro de Adiestramiento de Ayuda Humanitaria a nivel centroamericano y somos los responsables de dar ese adiestramiento y ese trabajo para que todas las Fuerzas Armadas Centroamericanas vengan y preparen su personal para el bien de nuestros países. Muchas gracias, un saludo al pueblo hondureño en general que nos está observando por las cámaras de Fuerzas Armadas TV. El curso integrado de Ayuda Humanitaria número 1 con una integración de 5 cursos en uno. Primeros auxilios, evaluación de daños y anales de necesidades, suministro de materiales y los dos rescates, rescate acuático 2 y rescate acuático número 3. De la cual hay una conjugación de los 5 cursos o de los 5 temas de tal forma que al final tenemos un elemento humano capacitado y adiestrado para poder llevar a cabo las diferentes tareas que realizan las diferentes unidades humanitarias de rescate a nivel de las Fuerzas Armadas miembros de la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas. Como un punto especial dentro de la ceremonia, se realizó la entrega de diplomas a los graduandos del curso, así como la entrega de presentes especiales a los alumnos destacados dentro del mismo. Bueno, pues la verdad que es una experiencia bastante bonita, el contenido del curso está muy bien estructurado, las técnicas que venimos a aprender son bastante eficientes y yo sé que van a funcionarnos a la hora que se nos presente alguna situación real en nuestro país. Yo soy guatemalteco y pues la verdad que sí me pareció bastante interesante el entrenamiento, un poco fuerte en algunas oportunidades, pero así es, hay que entrenarse como se debe de combatir. Sí, la verdad, iniciamos con primeros auxilios, luego recibimos la clase de EDAN, la clase de suministro de materiales y luego la última fase que fue la de rescate acuático 2 y rescate acuático 3. Creo que la más dificultosa fue ya la de rescate acuático, ya que había que sacar víctimas del agua y estando ellas activas o pasivas, entonces creo que esa fue la parte un poco como que más difícil se puede decir. Es importante recalcar que estos cursos forman parte de la capacitación constante que contribuye a que los miembros de Fuerzas Armadas puedan desempeñarse con mayor eficiencia y eficacia al momento de cumplir con las misiones asignadas. Para Proyecciones Militares informó Nicol Fuentes del CID en Cámara Guillermo Alvarado.